¿Saben qué? Las sorpresas vienen cada día. Es lo lindo de este programa porque tenemos personas realmente maravillosas, creativas, y su creatividad es inagotable. Y si ustedes en este momento van a ver esta mesa que está llena de creatividad y mucha producción, pues vamos a conocer a Mariana Ruiz Romero, que está con nosotros aquí. Mariana, bienvenida. Tú eres escritora de literatura infantil. Así es, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Soy escritora infantil con el grupo Editorial Loguera. Estamos siendo parte de su plan lector desde hace más de 15 años. ¡Qué bello! Mira, ¿cuál de estos libros ha sido el primero? Uma y el círculo mágico ya está en su décima edición. Es el primer libro de una serie de 10 de un niño que viaja por Bolivia. También lo podemos ver en peluche ahí. Uma es un niño que puede hablar con los animales, que viaja por todo el país, que no va al colegio porque es huérfano, sino que trabaja. Y gracias a su don puede ayudar a diferentes animales a enfrentar diferentes problemas, conociendo parte de la cultura local y parte de los animales de cada lugar. Cada uno de los libros está en un departamento y son 10 porque hay dos en Santa Cruz, en la Chiquitanía una parte y otra parte en el Chaco Guaraní. Digamos que soy partidaria del décimo departamento. ¿Del Chaco Guaraní? Sí. ¡Qué lindo! ¿Cómo surge para ti la experiencia de producir, de hacer tu literatura, de producir para los niños? ¿Cómo surge? Mi abuela era escritora, yo soy de Tarija, mi abuela se llamaba Zulema Basberner de Ruiz. Ella era presidenta del Círculo de Escritores y Artistas de Tarija, poeta, promotora cultural, todo lo que uno pueda imaginarse y yo era su mascota literaria desde chiquitita y me llevaba a las ferias del libro desde que tengo nueve años de edad. He conocido a doña Gaby Vallejo, a Rosalba Guzmán y a muchos de los escritores como Manuel Vargas desde esa posición de ser ávida lectora y saber que era muy necesaria la literatura. A mí me alegraba muchísimo encontrar un libro en Tarija que hablara de nuestra realidad y me hiciera soñar y creo que eso quiero replicar con los libros, quiero que los niños conozcan Bolivia y sepan que es el secreto mejor guardado de América Latina. Maravilloso. Lo lindo de tu propuesta es que estos cuentos también tienen sus personajes. Entonces, ¿qué niño no va a querer tener no solo el libro, sino tener a uno de los personajes? Aquí está, ¿cómo se llama él? Uma, en realidad el niño se llama Juan, en La Paz Uma significa agua y es un nombre femenino, pero yo empecé a escribir estos libros en Cochabamba y en Cochabamba, en Quechua, Uma significa cabeza y cabeza es porque es un niño cabezón, en Perú a los niños cabezones les dicen Uma y este niño va creciendo en las historias. Ninguno de estos personajes se ha hecho de manera sola, sino que son una colaboración. Gotita de Sangre, por ejemplo, hace a Uma y todos los ingresos son para su organización. Gotita Roja es una organización donde mamás cocen para sustentar los gastos de sus hijos que están enfermos de cáncer. Y Artica es una gran compañera que hace los peluches de los animales y de los insectos con los que trabajamos. Su misión es hacer conocer nuestra fauna y ella es la que crea los muñecos. Qué linda inspiración porque a través de tus cuentos podemos conocer nuestro país, nuestros rincones, nuestros animales, la naturaleza, el sentir de un niño como Uma en diferentes facetas de su vida. ¿Y cuáles son las características de Uma? Uma es un niño curioso, valiente, que no duda ni un minuto en dejar todo lo que está haciendo para socorrer a un amigo en peligro. Y en los diversos libros va solucionando diferentes temas y haciendo amistad en situaciones que a veces son muy graciosas, en situaciones que a veces son peligrosas, enfrentándose a la madre jaguar, por ejemplo, en la tierra de los jaguares, o tratando de salvar la vida de su amigo Roger en el fuego misterioso porque ha sido picado por una víbora, ingresando al mundo de los dormidos. Nos inspiramos en leyendas tacanas, huenayek, guarazue, aymara, quechua, porque queremos explorar esa riqueza. Y a los niños la verdad es que les gusta mucho, la conversación se va armando, me preguntan mucho por qué no tiene mamá, quién es su papá, que se responde en el último libro, en Uma y el corazón secreto. Cuando los niños te preguntan, ¿es porque tú tienes algunos conversatorios con niños o realizas la presentación de uno de tus cuentos y están los niños o cómo es? ¿Cómo funcionamos con el plan lector de Loguera? Los autores visitan colegios. Yo visito colegios, es un privilegio, hace 15 años a nivel nacional. La próxima semana voy a estar en Sucre, por ejemplo. ¡Qué lindo! Y es muy lindo escuchar a los niños descubrir las historias, generalmente hablamos de niños de cuarto, quinto, básico, y ellos tienen siempre preparados para mí sus dibujos, sus preguntas, sus trabajos, sus dioramas, sus obras de teatro. Cuando tú vas al colegio, ¿tú les cuentas el cuento? Idealmente ya han leído los libros, para que ellos sepan quién soy. Cuando uno va a hablar de libros, si no te han leído, eres un perfecto desconocido, estás interrumpiendo su rutina y puede que sea interesante, como no. Pero si te han leído y has tenido una oportunidad de empezar una conversación, entonces ellos tienen muchas preguntas acumuladas y el entusiasmo es fantástico. ¿Cómo te sientes cuando estás con los niños? Cuando ellos te preguntan si has tenido una experiencia donde te han dejado sorprendida. Claro que sí, es mi entorno natural, los niños son naturalmente ávidos, naturalmente curiosos, leen más que los adultos, y eso es gracias a los papás, las mamás y los docentes que están incentivando la lectura todos los días en Bolivia, los niños leen más que los adultos y son muy sinceros, no te van a decir si te ha gustado. Alguno me ha dicho, por ejemplo, me ha gustado mucho tu libro porque era cortito, y otros me dicen, es la primera vez que termino un libro, ¿no? Y eso para mí es un gran piropo. Una de mis mejores experiencias fue en el alto, porque tengo un libro sobre un escarabajo que de verdad es traficado, este escarabajito. ¿Es este? Sí, él es un dinaste satana, significa que es un escarabajo Hércules endémico de Bolivia. Estos son traficados al Japón, de verdad, y se los llevan para que peleen y que los niños los críen como mascotas. El precio de uno de estos insectos puede llegar a 500 dólares. Y entonces se está depredando su hábitat porque solo son endémicos de yungas. Y ya no hay en el espacio donde ellos tienen que estar. Tienen unos gusanitos que comen la madera, gracias a ellos se desecha la madera y se hace compost, ¿no? Y no son para nada peligrosos para los humanos, son como los huacahuacas, pero más grandes. Y entonces una de las niñas en el alto, en el Escobar Uriah, me dice, Fuki, la persona que lo cuida allá, yo me invento que aprende artes marciales para pelear, es un contrabandista. Y le digo, eres la primera que se da cuenta de eso, ¿no? Que el contrabando está mal y que el humano que lo está cuidando le da cuidados, pero lo ha sacado de su hábitat, ¿no? Entonces esos chispazos de entendimiento son los que me interesan. ¡Qué bellos son! Y qué linda la actividad que tú has escogido. Dedicarse al mundo de la literatura siempre es sorprendente y constructivo. El incentivo a la lectura que nos hace tanto bien. Y al mismo tiempo encontrar productos originales como los tuyos en tu literatura realmente nos agrada. Pues felicidades, que tengas muchas más producciones, ya tienes mucha aquí. Y ver estos personajes en muñequitos, en peluches, de este que nos has enseñado hoy día, que lo aprendemos a conocer y que forma parte de la riqueza de nuestro país. Felicidades, gracias por estar aquí. Ha sido un gusto. Saludos a todos los niños y niñas que ya me conocen. Bueno, qué agradable comenzar la semana con esta propuesta literaria. Mariana Ruiz Romero ha estado con nosotros. Mariana, un abrazo fuerte siempre. Para ti es tu casa. Muchas gracias.